Episodio número 20 de San Lorenzo Subliminal El podcast de los cuervos por el mundo para llevar al ciclón de Boedo anclado en nuestro subconsciente azulgrana allí donde la vida nos lleve mini episodio solo de títulos al final queridos cuervos ya estamos en semifinales de la sudamericana fue derrota 0-1 frente a Palestino en Chile y con el 2-0 de local pasó el ciclón El efecto psicológico post convocatorias y pseudo desmantelamiento del equipo empieza a hacer estragos un partido sin mayores complicaciones se desvirtúa con una horrenda decisión del árbitro uruguayo expulsando payasescamente justo al mejor jugador, a Belushi Es evidente, no vamos a poner ninguna excusa pero lo venimos diciendo desde el episodio anterior vivimos en un país de gente muy complicada en donde el microambiente del fútbol no es precisamente la excepción en cuanto a envidias e intereses varios pareciera que no se banca nadie o no se puede permitir que un equipo gane todo jugando bárbaro y que genere felicidad hay que bajarlo como sea, pareciera Pero lo importante es que estamos en semis todavía con chances netas en los tres frentes y vamos a sortear este momento futbolístico complicado confiamos en el DT y en todo el plantel Los detalles y las estadísticas de este partido y el del domingo en Rosario junto al micro de Marce en el próximo episodio que seguramente estarán escuchando el lunes por la noche Y ya estamos en condiciones de anunciarles querida Maza Cuerva en dos semanas estaremos en el ciberespacio a través del programa de radio en vivo para comunicarnos con todos los hinchas en general y en particular con los que viven en el interior del país o en el exterior físicamente lejos pero con el corazón y el alma en Boedo y allí donde esté nuestro amado San Lorenzo de Almagro y lo haremos por radiosports.com.ar un segmento deportivo del grupo de Radio Arinfo que nos pone a disposición toda su tecnología y toda su experiencia para desarrollar nuestro proyecto Cuervos por el Mundo Aprovecho para saludar a Sergio y a Jorge también con quienes estuve reunido esta tarde autoridades de radiosports.com.ar y que nos darán todas las posibilidades para ser un buen producto De manera que seguiremos tratando de aportar valor a todos los cuervos siempre desde nuestra pasión con nuestro podcast San Lorenzo Subliminal y con el programa de radio Cuervos por el Mundo por lo cual todo saldrá desde nuestro futuro hogar en la red cuervosporelmundo.com que estamos desarrollando Solo esto por ahora, queridos amigos Soy Daniel Salgado y con todos ustedes hacemos este podcast y haremos nuestro programa radial Cuervos por el Mundo Por ahora seguís ingresando a sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar y desde allí te suscribís, escuchás y compartís el programa si te entusiasma la idea, lógicamente Un abrazo gigante para todas las cuervas y todos los cuervos del universo azul y rojo y nos escuchamos en unos días no más en el próximo episodio de San Lorenzo Subliminal Radio Podcast California Medio Camero ¿Cómo se hace elшей worth? Bien